¡Hola, hola! La sequía, la falta de agua, las altas temperaturas es un problema cada día más común en muchos países de Latinoamérica. Por eso, en las épocas de lluvia, es bueno tener en la casa un sistema de reutilización de esta agua y así consumir menos agua potable. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. A partir de esta caída, vamos a construir nuestro propio recolector de agua lluvia. En este basurero es donde vamos a juntar el agua de la lluvia para usos no potables, como por ejemplo, regar el jardín, lavar el auto, incluso para la descarga del inodoro. No hay que preocuparse mayormente de la purificación, basta solo con filtrar, sacando las hojas o las ramas que puedan caer de la canalera. El basurero que elegimos como contenedor es de 240 litros y lo pondremos sobre una tarima construida de a dos césped, para dar la altura suficiente que nos permita conectarnos a la canaleta existente a través de una bajada y codos. Vamos a partir trabajando con el basurero para convertirlo en el contenedor del agua. Sacamos la tapa para cortar parte de ella. Para eso vamos a usar el esmeril angular y un disco de corte multimaterial. Vamos a marcar la zona a cortar con cinta para enmascarar. Lo que necesitamos es abrir un rectángulo. En este caso mide 40 por 26 centímetros, pero puede ser más pequeño según el basurero que elijan de contenedor. Usamos para este corte las medidas de seguridad en el uso del esmeril, guantes y máscara facial. Para poder usar el agua que vamos a recolectar, le vamos a poner al basurero esta llave de jardín, que después nos permita conectar una manguera para poder regar o lavar el agua. A una altura de 10 centímetros desde la base del contenedor y en su centro, es decir a los 22 centímetros, vamos a hacer una perforación con broca copa de 22 milímetros. En el hilo exterior de la llave de agua enroscamos teflón y la embutimos en el agujero girándola hasta que quede bien fija. Por el interior del contenedor, enroscamos una tuerca de media pulgada con seguro de nylon que actúa como un sello. Todos los materiales que estamos usando en este proyecto los puedes encontrar en soymac.com y te dejaré un link en la descripción para que puedas acceder fácilmente. Para poder atrapar las hojas y mugres que caigan de la canaleta, le vamos a poner en la parte superior del contenedor esta malla mosquitera que nos va a servir como finta. Presentamos la malla en el espacio a cubrir y la cortamos fácilmente con la tijera. Engrapamos los bordes de la malla al borde del basurero para fijarla, tensándola para que quede muy estirada. La malla servirá como filtro para atrapar las hojas y suciedad que puedan caer desde la canaleta. Finalmente volvemos la tapa cortada a su lugar. Es muy importante aplastar con la paleta de un desatonellador las puntas de las grapas que han quedado por fuera del plástico. Queremos darle un poco más de altura al contenedor para que la distancia de la caída no sea tan larga. Para eso vamos a hacer una tarima con A2 césped que también nos va a ayudar a darle más estabilidad. Pondremos cuatro palmetas en cada nivel y las primeras nos tienen que quedar muy bien aceptadas sobre la tierra o gravilla. Para eso aplanamos un poco el terreno y las acomodamos para que no se muevan. Haremos tres niveles de A2 césped para llegar a los 24 centímetros de altura y comprobamos su correcta posición con el nivel de gusto. Vamos a sacar la cadena de la bajada para comenzar a hacer el recorrido con las tuberías para que el agua caiga directamente en el contenedor. Vamos a explicar todo el proceso pero claramente todo esto puede variar según la casa porque influye mucho la altura de la techumbre. Para armar el recorrido usaremos fittings para canaleta de PVC. Un codo de 87,5 grados, una copla, un trozo de tubo de 10 centímetros, otro codo de 87,5 grados y otra copla. Y un trozo de un tubo para bajada que cortaremos a 120 centímetros con un esmeril angular y un disco de corte para multimaterial. Usando como siempre guantes y máscara facial para protegernos. Antes de montar desde la canaleta pegamos las partes lijando el interior para mejorar la adherencia del pegamento para PVC. El agua caerá por la canaleta y bajará directamente por la tubería hasta llegar a la malla. Aquí se van a filtrar las hojas, la suciedad más grande. Así tendremos agua para reutilizar, no solamente para regar el jardín sino que para lavar el auto o rellenar el estanque de inodoro. Todavía no ha llovido, pero echamos un poco de agua en la canaleta para probar el sistema y mostrarles cómo funciona. Para sacar el agua directo desde la llave podemos llenar baldes o conectar una manguera desde la salida de agua con un adaptador de media pulgada y un conector rápido que permita sacar y poner la manguera de manera muy fácil. ¿Qué les parece? Conectamos la manguera y podemos regar el jardín, lavar el auto o los pastelones de la entrada. Desconectamos la manguera y podemos llenar el balde y rellenar el estanque de inodoro. Mejor imposible. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita y si tienes dudas, escríbela al especialista en hum.cl. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com